Amigos y amigas, aquí en esta tribuna se ha buscado confundir con las palabras, distorsionando la realidad y confundiendo en el verdadero sentido y concepto de la justicia. Habrá que decírselos a quienes nos antecedieron, para tener frente primero hay que tener cara. Tenemos particularmente cinco meses que la Comisión de Puntos Constitucionales no dictamina un solo asunto y en donde el Grupo Parlamentario del PRI ha cumplido presentando iniciativas que precisamente impiden el pase automático de un fiscal, de la mano con las reformas e iniciativas que en esta administración del presidente Enrique Peña Nieto se han presentado y que han marcado para la historia una profunda transformación del sistema jurídico y de justicia en nuestro país. Así lo ha dicho el propio presidente Peña, fiscalías sin influencia política. Así ha acreditado el PRI presentar sus proyectos y sus iniciativas. En el caso de la decisión de la Procuraduría General de la República, jurídicamente tal decisión es impecable, se encuentra fundada en la normatividad de la ley orgánica, en el reglamento y en su código de ética. Las palabras podrán tener libertad, pero no tienen impunidad. Aquí el fiscal de puesto Santiago Nieto, flagrantemente con sus acciones, ha venido a violentar el debido proceso, los derechos humanos y así también el funcionamiento que requiere una fiscalía de tal envergadura como lo es la FEPADE. Ha dicho el partido de Morena que el fiscal especial venía dando resultados y trabajando muy bien. También, revisen compañeros y compañeras de Morena la misma página de López Obrador cuando dice que en febrero 27 del 2017 que la FEPADE es una tapadera y tiene jugarretas. Me parece que también con el frente recordamos aquellos vínculos en el estado de Morelia cuando se anuló la elección por una supuesta violación a la ley electoral en donde los calzoncillos de un boxeador llevaban la sigla política del Partido Revolucionario Institucional dejando claro que la anulación en el estado de Morelia vino a beneficiar al Partido Acción Nacional. Ahí están los hechos y ahí están los antecedentes. Me parece que el frente, me parece que Morena, sufren de una especie de delirium tremens, de nerviosismo patológico. En este caso, el artículo 30 de la Ley Orgánica de la Procuraduría dice con claridad, de manera nítida, que el subprocurador suplirá las ausencias del procurador y que ejercerá todas las atribuciones que la Constitución y las leyes le otorgan, a excepción de la fracción primera del artículo sexto, la misma ley orgánica, que es solamente la comparecencia a el Pleno de la Cámara de Diputados. Así pues, el procurador y la Procuraduría, en su caso, han ejercido, fundados en la ley, una facultad, una atribución que está claramente expresa y que ahora corresponde al Senado de la República con las atribuciones que ahí se derivan, el poder desarrollar lo que ahí proceda. Finalmente, diríamos que existe una especie de bipolaridad también en el frente amplio. Bueno, hace apenas un par de días, su representante Diego Fernández de Ceballos decía que la destitución de Santiago Nieto jurídicamente era impecable y que había sobrepasado los límites de la ley. Por eso volvemos a la bipolaridad. Y bueno, si estamos con la inquietud de poder revisar los recursos de los partidos políticos, aquí en la mesa está el reto, vayamos a la creación de una comisión especial para la transparencia y rendición de cuentas de los recursos de los partidos políticos. Concluya, por favor. En este caso, hay quienes pretenden, hay quienes quieren sacarle los ojos a la justicia y distorsionar a la misma y no darle la luz, la ética, los principios y la ley para que sean la brújula de nuestro sistema jurídico en nuestro país. Es cuanto, presidente. ¡Bravo! ¡Gracias!